El 5 de agosto jugará su partido pendiente con Iberia, el plantel de deportes Portomón, en un estadio aún por definir. Recordemos que el cotejo debía disputarse hoy en Valdivia, sin embargo la gobernación y careveneros no autorizaron el pleito. Julio Aguilar, presidenta de la Comisión Fútbol, señaló que resta ahora una revisión a estadios alternativos para definir si alguno puede ser opción. Tenemos una visita mañana a la ciudad de Osorno a conversar con la gente de la administración para ver el informe que tienen ellos de seguridad, para ir evaluándolo, viéndolo, a raíz de que también tenemos ya programada una visita, no recuerdo si es para el domingo o para el lunes, al estadio de Osorno para también habilitarlo con el OS5 de carabineros. Aguilar respondió a los cuestionamientos que se han hecho a la institución del por qué no se reaccionó antes y así evitar el instante complejo que vive la programación como local. Nosotros ya le entregamos a la NFP en Santiago los documentos con las fechas en las cuales nosotros hicimos las presentaciones correspondientes. Tal como lo habíamos manifestado, nosotros hicimos las solicitudes y las presentaciones tanto en forma y tiempo como corresponde. Y la verdad las cosas que estamos tranquilos porque la documentación y todos los trámites nosotros los hemos hecho como corresponde. El directivo indicó que ya se presentó la inquietud y molestia a la NPP para que se adopten medidas que corresponda y Puerto Montt no siga siendo perjudicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!